Azules se miran los cerros en la lejanía Paisajes de ardiente llanura Son sus arrozales de verde color En noches, noches de verano Brillan los luceros con más esplendor La minería es un negocio, un negocio rentable Siempre y cuando hagamos las cosas bien Hasta luego yo le digo adiós Hoy en la estación haremos un recorrido por tres zonas de Colombia En ellas la pequeña minería está demostrando Qué tan lejos se puede llegar Cuando se pasa del panorama de lo artesanal Lo informal e incluso ilegal Al escenario de una organización formalizada Legal, segura y sobre todo muy próspera El oro es la razón de la vida del municipio Es la razón de la vida de quienes habitamos en esta zona Uno ser legal es lo mejor que puede uno hacer Todos los trabajadores están afiliados a salud, pensión, riesgos y las cajas de compensación familiar La minería me gusta mucho más Porque pues da más platica Y da más forma para uno vivir más bien El medio ambiente es lo único que podemos proteger para nosotros tener una salud sana El gran orgullo mío es en estos momentos De tener una empresa bien organizada Es la tierra opita que me vio nacer Estamos en San Luis Que es una parte del municipio de Iquira Se puede decir que es un caserío Donde contiene escuela y colegio Que se llama Institución Educativa San Luis Buenos días niñas Buenos días profe Pues me gusta venir a estudiar Porque a mí me anhela el estudio Y me encanta Y ahora vamos a trabajar con esta parte En su colegio María Alejandra y sus compañeros No solo aprenden sobre las materias del pensum académico Sino que además Adquieren una conciencia especial Sobre la naturaleza que los rodea Esas dos fracciones que están simplificando Lo hacen con el método de factor común El medio ambiente es lo único que podemos proteger Para nosotros tener una salud sana Y esa misma conciencia también la han aprendido Los habitantes del municipio de Iquira Y sus vecinos Estas tierras de climas cálidos y templados Son fértiles para el café Y sus montañas esconden una gran riqueza aurífera En su interior Milciades Leal Es el padre de María Alejandra Y mientras ella estudia Milciades trabaja en la mina San José A menos de un kilómetro de San Luis ¿Cómo vamos muchachos? ¿Cómo están? Muy cansados Milciades recorre todos los días Este túnel con siete compañeros Buscando y sacando el oro Que se encuentra en las vetas Que forman surcos Incrustados en las rocas De aquí para acá Es la veta hasta acá Ya esto ya es material estéril La veta viene desde ya Lo que es la roca blanca Con material La veta es como la hoja de ruta Del minero dentro de la tierra Milciades trabaja desde las siete de la mañana Hasta las seis de la tarde Cumpliendo una tarea puntual Aquí mis labores son Extraer el descargue Que sale después de las detonaciones Esta mina tiene la capacidad De producir mensualmente Hasta un kilo de oro puro Pero no siempre es así Por eso se perfora constantemente Para encontrar más riqueza Algo que resulta muy emocionante Especialmente para Milciades A mí lo que me gusta más Es cuando la producción de minas Cuando se tona Y la mina que sale piedras Tan lindas Sale Es muy bonito Entonces uno de trabajador Le da una alegría Que el patrón esté produciendo La de San José La de San José Hace parte de un grupo De nueve minas de oro Que hoy operan En esta zona Del departamento del Huila Y forman parte De una organización Llamada Cooperativa Multiactiva Agrominera de Iquira José Ignacio Pérez Es su representante legal La cooperativa se fundó En abril de 2004 Su comienzo se dio Por la unión de 11 mineros Que desde entonces Tuvieron el ideal De hacer las cosas bien Y se asociaron Nosotros de minería No conocíamos Pero escuchábamos De que ser legal Es algo que Que uno le permite Muchos beneficios La idea de José Ignacio Tuvo mucha acogida A finales de mayo Ya habían 50 asociados Pero no todos Subieron fe En el proyecto De minería responsable Porque no parecía Una tarea sencilla Para formalizarse Hay que organizar La casa O mejor La oficina Buenos días Buenos días Bien, bien Esto significa Realizar los trámites Debidos Para que un negocio Tenga reconocimiento legal Como los registros De cámara de comercio La licencia ambiental Los contratos De concesión minera Y otras gestiones Administrativas Algunas personas Dijeron No, yo no Yo en ese cuento Yo no sigo Porque Esto pues Es un gasto Que hay que hacer Y no sabemos Si en realidad El gobierno Nos vaya a dar Este título Finalmente Los asociados Fueron solo 31 Junto a José Ignacio Quedaron los más conscientes De los beneficios De la legalización Como Emiliano Hasta Isa La mina organizada Pues como Tenemos como El seguro Estamos protegidos Y don Gerardo Leitón Uno ser legal Es lo mejor Que puede uno hacer Hoy Son 80 Los trabajadores De las minas Afiliadas A esta cooperativa Y todos gozan De plenas garantías Laborales Todos los trabajadores Están afiliados A salud Pensión Riesgos Y las cajas De compensación Familiar Gracias a la formalización La cooperativa Ha podido disfrutar De las ventajas Concretas Que plantea El gobierno nacional A través del Ministerio de Minas Y Energía En el marco De la política De formalización Minera Una de ellas Es la mejora Del relacionamiento Entre la empresa Y la comunidad Sin pensarlo El trabajo De Milciades En la mina Resultó beneficiando A su propia hija En el colegio Pues recursos De la cooperativa Obtenidos Con la comercialización De oro Hicieron posible La construcción De este comedor escolar Tenemos Una muy buena Infraestructura Tenemos Los alimentos Se conservan Bien refrigerados Se conserva Todo en su lugar Todo es muy higiénico No tenemos Y lo mejor Es que tenemos Nuestra sede propia No necesitamos Estarle pidiendo Permiso De pronto A algún vecino Para poder cocinar Poder guardar Sino que ahí Tenemos todo Otra de las ventajas Que otorga La formalización Es el acceso A los beneficios Y programas Del gobierno Como las capacitaciones En seguridad minera O asociatividad Estas Generalmente Se realizan A través de convenios Con universidades Corporaciones autónomas Y con el SENA Para hacer posibles Estas actividades Que ya dejan A 19 mil mineros Capacitados En diferentes temas El gobierno nacional Ha invertido Para el periodo 2014-2015 24 mil 806 millones 514 mil 428 pesos Nosotros estamos Expuestos A muchos A muchos factores De riesgos A muchos riesgos Esta fue la cuarta Capacitación dictada Este año Sobre manejo De explosivos En Iquira El curso Otorga una certificación Para poder acceder A la compra De estos elementos Y hasta allí Llegó Olga Jenny Torres Una Iquireña Que al fin Se dio cuenta De que la mina Que tiene su familia Debía llegar A la formalización No teníamos Como todas Las capacitaciones De diferentes Entidades Que vienen A capacitar A la cooperativa Todo eso No lo teníamos Además de permitir El control Para la obtención De explosivos De manera legal Y con precios legales La formalización Incluye otra Importantísima condición A la minería Bien hecha Y es a la vez Una de las mayores Exigencias Para la extracción De minerales En nuestro país Se trata De la responsabilidad Ambiental En Iquirea Los niños y jóvenes Están aprendiendo A cuidar mejor La naturaleza La minería Ha fomentado En ellos Y hemos tratado De hacerlo De la mano El cuidado Del medio ambiente Pero eso No siempre Fue valorado Por los mineros En esta región Antes de estar Formalizados Admite don José Ignacio Pérez Se cometieron abusos Con el uso Del mercurio A la hora De procesar El oro sacado De las minas En lo que se conoce Como la planta De beneficio Aquí no existía Una ni dos Plantas de beneficio Aquí existía Si habían 30 socios De la cooperativa 30 socios Querían tener Su planta de beneficio En su casa Incluso en el mismo Patio de la casa Llegaba y montaba Su plantica Y ahí beneficiaba Contaminaba Como fuera Sin ningún control El mercurio Se usaba mucho Por su efecto Sobre el oro El mercurio Es un imán El mercurio Lo que hace Es ir cogiendo Todo el oro Y atraparlo Atraparlo Por eso antes En esta zona El proceso De trituración De la roca Salida de la beta De la mina Era poco Si sacábamos 100 bultos De mina De 60 kilos En la semana Se le aplicaba Entre media libra O una libra De mercurio Y la consecuencia Era muy nociva Especialmente Sobre quebradas Como esta Que incluso Bordea Los predios Del colegio San Luis Alfredo González Maneja la planta De beneficio De la mina San José Y otras tres Él asegura Que hoy La tecnificación De los procesos Ha logrado Eliminar De mercurio A las fuentes De agua Y la inhalación De sus gases Para quienes Los tratan También sostiene Que su uso Se ha reducido A la mínima Cantidad requerida Si antes Usábamos 500 gramos De mercurio Para 60 kilos Hoy utilizamos 150 gramos De mercurio Alfredo Explica Que en el proceso Repetido De trituración Se obtiene Una arena Pesada Que se lava Hasta 5 veces En estos tanques A esa arena Se le pone Mercurio Y al final Logra su objetivo De atrapar el oro Se lava Se exprime Y sale una amalgama En forma de pepa Como esta Luego se separa El oro Por calentamiento Con soplete Pero hoy Ese calentamiento Ya no se hace Al aire libre Y los vapores Del mercurio Son atrapados Una vez Colocamos Aquí la amalgama Lo calentamos Entonces Entonces ya El mercurio Comienza a evaporar Y por este tubo Se viene acá Acá colocamos Un recipiente Con agua En el momento Que el mercurio Sale el vapor Acá Se va goteando Hacia el fondo Ya no se expande Al medio ambiente La meta del gobierno Nacional Es que a través De la formalización El uso del mercurio Sea totalmente eliminado Y con ello Cualquier riesgo De contaminación Según cifras Del Ministerio De Minas y Energía Actualmente Existen 860 unidades De producción minera Que ya iniciaron El proceso De formalización En Colombia Y uno de los lugares Donde mineros Y empresas Le apostaron A hacer bien Las cosas Es el municipio De Buriticá En Antioquia Justamente Hasta allí Llegó la viceministra De Minas María Isabel Ulloa Para ver Cómo se mueve Un sector Que emplea Por lo menos A 3.000 personas Allí también Se encuentra Miguel Luzuga Un buritiqueño Que logró Constituir Una empresa Minera formalizada Esta es la mina San Román Bueno aquí tenemos La zona De la plaza Donde se almacena El mineral Que sale Del socavón Lo estamos produciendo Allá tenemos La entrada La boca mina Y por allí Entran cada día 43 trabajadores Repartidos En tres turnos La profundidad De la mina Es de 80 metros Verticales Miguel asegura Que en esta mina La seguridad Está garantizada De varias maneras Cumplimos con toda La seguridad Industrial Que es el casco Las gafas El barbuquejo Botas punteras Guantes La seguridad social Toda hasta el día Cumple con todos Riesgos Pensiones Desantidas La salud Y uno de esos Trabajadores Atraídos por la formalización Es Girán Carrillo Un joven de 23 años Que antes de llegar acá Hace un año Tuvo que soportar La zozobra De trabajar En la informalidad minera Tiene mucho riesgo A su vida Usted sabe Que usted entra Pero no sabe Si sale de hueco Girán cuenta Que los riesgos Más latentes Del trabajo informal Están en el mal manejo De explosivos Debido a la falta De capacitación En ese Y muchos otros temas Más de uno Los mata La poca seguridad También fue la razón Que tuvo don Miguel Para buscar La formalización En su mina Me tocó ver Personalmente Pues un muchacho Que tapó Que iban Iban así Inseguros Del todo Y se les vació Como no tenían Sostenimiento Se vació Una mina Y tapó Un muchacho Por eso En su planta Se dejó De usar mercurio Y en cambio Se trabaja Con carbón Activado La formalidad En la minería También ha traído Un cambio de vida Para Girán Es un trabajo Es un trabajo Muy bueno Pues detrás Del minero Está un colombiano Un esposo Y desde hace Seis meses Un padre Que cada día Después del trabajo Sale con afán Para llegar a su hogar Y encontrarse Con su familia No pues al menos Llego a la casa Y sé que llegué bien Y llego más tranquilo Porque tengo Sé que tengo trabajo Y al otro día Voy a ir a volver A trabajar Girán Es un apasionado Del fútbol Y de la vida hogareña Hoy Geraldín Se siente más tranquila Al saber Que los esfuerzos De su esposo En la mina Están respaldados Con algo más Que un sueldo Lo que me alegra Es que esté En un proyecto Formal Es que tenemos Salud Él tiene su seguro De vida Tiene su funeraria Mientras Donde estaba Él no tenía nada Esas mismas garantías Laborales Las disfrutan Los trabajadores De varias minas En Santander Este es el municipio De Betas En Santander Y como su nombre Lo indica Se trata de una zona Muy rica en minerales La naturaleza Nos puso el oro Aquí en este municipio No nos puso Unas vegas Para sembrar pastos Y tener ganados No nos puso Unos suelos fértiles Para en un momento dado Tener algunos cultivos Nos puso Un yacimiento de oro Así habla Rodolfo Contreras El representante legal De una de las mineras Mejor organizadas De la zona Y quien no oculta Su orgullo Por el trabajo Que hace El oro Es la razón De la vida Del municipio Es la razón De la vida De quienes habitamos En esta zona Para Rodolfo Y los empleados El apoyo El acompañamiento Y el compromiso Del gobierno nacional Ha sido continuo Y fundamental Para el crecimiento Y competitividad De su empresa Ellos están Permanentemente Realizándonos Visitas Seguimientos Nos prestan Asesorías En capacitaciones Nos apoyan En la En la Implementación De Los socorredores Mineros Capacitando El personal Para Dios no quiera En una eventualidad Pues tener El personal Capacitado Que pueda atender Alguna emergencia Gracias al compromiso La confianza Y el trabajo Del gobierno La empresa Y los mineros Hoy en esta planta De beneficio Ya no es necesario El uso De ningún químico Para producir oro Para eso Usamos Equipos De concentración Graviométrica Y obtenemos El oro A través De estos Procesos De otra parte La formalidad En el trabajo Es un apoyo real Para estos mineros Se siente bien Aquí Nos llevan Con todo Lo de la ley Nos tienen Buen O sea Nos riquían bien Nos pagan Prestaciones Salud Todo En general Es una empresa Que Que nos ha apoyado Mucho Acá en la región De esta manera Se están obteniendo Importantes logros En Colombia Trabajando Por una minería Responsable Con el medio ambiente Limpia Segura Que garantiza El desarrollo Social Económico Y laboral De los trabajadores Y las familias Que dependen De esta actividad Tradicional E histórica El trabajo Conjunto Del gobierno Y los mineros Que son conscientes De la formalización Como la mejor opción Para tener la minería Que todos queremos Es la mejor herramienta Para seguir encontrando Riqueza Y llevar con brillo El nombre de Colombia A todo el mundo Música Sonido